La película que fue basada en hechos reales cuenta la historia de la científica Mary Curry, ganadora en dos oportunidades del premio Nobel, uno de física en 1903 y otro de química en 1911. Gracias a sus aportes tras descubrir dos elementos de la tabla periódica, Curry fue la primera mujer en ser docente en la Universidad de París. Cabe destacar que este filme fue estrenado en 2020 en el Festival de Cine de Toronto, sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19 no pudo disfrutarse por mucho tiempo en la pantalla grande. Ahora la plataforma de streaming Netflix decidió darle una oportunidad, por lo que ya se puede encontrar en su catálogo. ¡Gracias! This is bigger than both of us. I just wanted to do good science. There are those that say that Radian is making them sick. The question can be raised whether mankind benefits from knowing the secrets of nature. I have been haunted my entire life trying to understand being possible. This is my fight, and I will win it. I have been haunted my entire life and I will win it. I will win it. Thank you. Thank you.